... Gracias por seguir con nosotros, 6 de la mañana con 31 Minutos. Amanece en un gran país, amanece en Guatemala. Por supuesto, estamos observando el sol. Está saliendo en nuestra ciudad capital, 14 grados la temperatura actual. Buenos días, Guatemala. Gracias por acompañarnos. Uy, qué rico dejar entrar esos rayitos de sol desde muy temprano a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro corazón, y que de él salga igual de cantidad de luz para compartir con toda la gente que tenemos a nuestro alrededor. Así son las mañanas guatemaltecas. Así es como la estamos pasando este día. Muchas gracias por acompañarnos. A esta hora, por supuesto, teniendo calzada rúgula en pantalla, una panorámica. Todavía un poquito de bruma está cubriendo la ciudad capital, así que por favor, a circular con mucha precaución. Es lo que nos está mostrando el panorama a esta hora del día. Y recuerde, hoy en nuestro segmento de análisis estará con nosotros la vicepresidenta de la República. Hay muchos temas que abordar con ella. Exactamente. Desde ya ustedes pueden participar con algunas preguntas y se meten a nuestras redes sociales de Facebook. Háganos saber sus inquietudes. Enseguida estaremos platicando con ella y su análisis de cómo finalizamos este 2013. Nos vamos inmediatamente a las calles con Otto Ángel. Seguimos con el recorrido informativo. Y Bayron Morales también se suma a este grupo de periodistas recorriendo las calles. Vamos con él entonces, dándole los buenos días. Adelante, Bayron. Desde su carro entonces nos está contando... Buenos días, compañeros. Iniciamos este recorrido maquetino por las calles de la ciudad de Guatemala. Como lo hacemos habitualmente para compartir con todos ustedes información importante de lo que está sucediendo en cuanto a la actividad vehicular ya en las calles de nuestra ciudad. Iniciamos nosotros en la Diagonal 6, aquí en la zona 10 de Capitalina. Y como puede observar, ya en ambos carriles se ve bastante presencia de vehículos. Personas que utilizan la Diagonal 6 para dirigirse a diferentes puntos adentro de la ciudad. Personas que también ingresan a la ciudad a través de vulnerar los cruceres utilizan la Diagonal 6 para dirigirse a la zona 15, a la zona 16, también hacia la zona 5. Diferentes puntos y lugares adentro de la ciudad. Hay bastantes personas que utilizan también el transporte urbano y es por eso que también desde temprano hay mucho movimiento también extraurbano. Mejor dicho, personas que ingresan a la ciudad y también utilizan este servicio para llegar a sus diferentes actividades. Todo lo planificado en esta jornada de martes 10 de diciembre. Nosotros vamos a estar haciendo este recorrido por la ciudad para informarle a todos ustedes de qué es lo que está sucediendo en cuanto al tránsito desde temprano en las calles de la ciudad de Guatemala. Diagonal 6 de la zona 10, ya bastante movimiento. Si ustedes están utilizando este trabo vehicular, les estamos compartiendo estas imágenes en vivo y en directo gracias a la unidad móvil de Viva la Mañana. Revejamos con ustedes en este principal. Buenos días. Buenos días, muchas gracias, Bayron. Ahí tenemos entonces el recorrido por la zona 10. Eso es lo que está pasando en estos momentos en nuestras calles, pero hay que seguir al ritmo informativo de la mañana con una cifra. Le ponemos un número a este martes. Bueno, y continúan las reacciones la saga del espionaje llevado a cabo por parte de Estados Unidos y la Agencia de Seguridad Nacional, más conocida como la NSA, por sus siglas en inglés. Bueno, el diario The Washington Post ahora saca un artículo donde se revela qué más espionaje, qué otros tipos de vigilancia lleva a cabo esta organización, esta agencia de Estados Unidos. Es algo que está levantando miradas en todo el mundo. El espionaje de Estados Unidos tiene la localización instantánea de cientos de millones de celulares en todo el mundo, con lo que rastrea a sus propietarios y mapea las relaciones que sostienen. Esto revelaba el diario The Washington Post a partir de los documentos liberados por Edward Snowden. Todos sabemos que en ese Edward Snowden se convirtió en una figura muy controversial durante este 2013. Según este artículo, publicado por, como dijimos, The Washington Post, la Agencia de Seguridad Nacional recolecta diariamente unos 5 mil millones de registros de localización de celulares en el planeta entero y alimenta así una base de datos que almacena información sobre centenares de millones de aparatos. La información, provista por el ex contratista Edward Snowden, hoy refugiado en Rusia, confirmada por funcionarios del diario no identifica, agrega que la comunidad de inteligencia está en condiciones de utilizar esa información por organizar una vigilancia masiva. Pero es una cifra que está sorprendiendo a la población mundial donde se dice que la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos recolecta diariamente unos 5 mil millones de registros de localización de celulares en todo el planeta. Con esta información nosotros vamos a continuar con más. Aquí tenemos más información, por supuesto, y tenemos una campaña que tiene que ver con el deporte. Por supuesto, los motivamos a regalar ejercicio durante el año. El deporte es tener meta y acasar. Mi nombre es Michelle Arevalo de ProLíder. En esta Navidad te invitamos a promover el deporte para construir una cultura de paz. En esta Navidad regalemos deporte. Y no vamos inmediatamente con prensa, hay que seguir al ritmo informativo. Tenemos otras portadas, otras noticias que compartimos con ustedes. Información a esta hora, por supuesto, con más noticias de lo que esta mañana nos trae Prensa Libre. Temen influencias en postuladoras, es lo que nos indica la información esta mañana, y es que el Congreso manejaría fondos, pero Justicia rechaza que el Legislativo maneje un millón de quechales de presupuesto. 10 magistrados, 5 titulares y 5 suplentes elegirán para el Tribunal Supremo Electoral. Y el 19 de marzo deben tomar posesión magistrados del Tribunal Supremo, de acuerdo a la información. ¿Qué más trae este titular? Tenemos que leer lo que dice, Daños dejan sin señal a TV Maya. Tenemos esta información que comparte Prensa Libre este día. Entidad es señalada de mal manejo del presupuesto. El único transmisor se quemó en septiembre. Ahí vemos lo que está sucediendo entonces con este canal que está fuera del aire por falta también de presupuesto. Una noticia más antes de irnos a Sudáfrica y seguir con lo que está ocurriendo en este momento, y es que otras noticias nos indican que renunciaron bajo presión en CIRMA. Dice la información esta mañana. Cierra Centro de Investigaciones. Tres abogados sin guardia de seguridad intimidaron a los trabajadores. Ahí vemos la fachada del Centro de Investigación regional de Mesoamérica que funcionaba en Antigua Guatemala. Y seguimos en vivo desde Sudáfrica para contarles detalles, por supuesto, de este último adiós a Nelson Mandela con la participación de más de 100 funcionarios y, por supuesto, también la presencia de más de 2.500 periodistas. Es el turno del responsable del gobierno cubano, Raúl Castro, que también hace uso de la palabra en este emblemático lugar. Vamos a escuchar lo que dice Raúl Castro. Lo que estamos observando es justamente la traducción de lo que el presidente decía justamente hace instantes refiriéndose primero a la gran posibilidad de llegar, de hermanarse con miles de personas que se encuentran en ese lugar. Raúl Castro destacaba la importancia de este hecho. Y perseverancia encabezó luego el esfuerzo dirigido a la eliminación de la pobreza, la reducción de la desigualdad y la creación de oportunidades para todos. Setting an example of integrity and perseverance, Mandela later headed the efforts to eradicate poverty, reduce inequality and create opportunities for all. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias, la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. Mandela has set out an insurmountable example to Latin America and the Caribbean which are currently moving towards unity and integration for the benefit of their peoples on the basis of respect for diversity and convinced that it is only through dialogue and cooperation that discrepancies can be resolved in a civilized and a civilized relationship established between those who think differently. La humanidad no podrá responder a los colosales desafíos que amenazan su propia existencia si no lo hace mediante una nueva concertación de esfuerzos entre todas las naciones como la vida de Mandela preconiza. Lo que estamos observando entonces son imágenes de este homenaje que se realiza a Nelson Mandela. Debemos recordar que esto comenzaba con la entonación del himno nacional de Sudáfrica. Las primeras personas que hablaron en este homenaje póstumo los allegados y familiares de Mandela por un tributo muy especial por parte de sus nietos. Es el turno en este momento y vivo como estamos observando del responsable del gobierno cubano Raúl Castro pero por supuesto han estado también en este importante lugar rindiendo homenaje al presidente de Estados Unidos para Obama, la presidenta de Brasil el vicepresidente de China el presidente de Namibia y el presidente de India y después de Raúl Castro para ya cerrar este importantísimo acto tendrá el uso de la palabra el presidente de Sudáfrica Jacob Zuma y la ceremonia va a concluir con un sermón del obispo tras el oficio de este día el féretro del exmandatario va a desfilar como decíamos por las calles de Pretoria del 11 al 13 de diciembre para que los sudafricanos puedan despedirse. Escuchemos lo último, Raúl Castro. La lucha común cuando nos visitó el 26 de julio de 1991 y dijo el pueblo cubano ocupa un lugar especial en el corazón de los pueblos de África. Bueno, la información por supuesto de lo que está ocurriendo en Sudáfrica vamos a volver en instantes para tener más de este último adiós a Nelson Mandela con miles de personas que participan en esta actividad. Imágenes en vivo que estamos compartiendo con ustedes ya vamos a retomar esta transmisión enseguida pero antes tenemos que seguir platicando con nosotros. Nos vamos inmediatamente hasta la corte de constitucionalidad al lugar de las noticias de mañana. Compañero, buenos días ¿qué está pasando en la corte? Adelante, te escuchamos con atención agenda por supuesto de lo que se puede derivar en esta jornada. Te escuchamos. La mañana estamos aquí en la corte de constitucionalidad donde ayer se conoció que esta daba por válida una consulta sobre minería en el municipio de Mata que es cuintla en Jalapa. Con esto la corte reconoce que las consultas respecto al uso del suelo de parte de la población tienen validez aunque no son de obligación. Se hizo una consulta popular en noviembre del año pasado sobre si se autorizaba la operación de una minera de extracción de oro y plata en Mata Jalapa. La población se pronunció en contra. Sin embargo la corte misma en la resolución que se publica ayer que sale a luz ayer establece que el mandato de la gente no es obligatorio sino indicativo y más bien estos resultados deben trasladarse al Ministerio de Energía y Minas y a la Presidencia de la República para que sean ellos quienes tomen la última palabra respecto a si se otorga una licencia de exploración y explotación minera en este sector. Habrá que ver qué es lo que ocurre a partir de esta resolución judicial que implicaría también un avance o más bien una nueva característica en la legislación minera del país que ha generado bastante controversia en los últimos años. Compañeros este es mi reporte de la Corte de Constitucionalidad y regresamos con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros de la Corte de Constitucionalidad hablando de esta consulta popular que ya fue aprobada justamente por la Corte. Continuamos ahora con más noticias en el plano nacional. Pacifico en Feliz con Nosotros presenta Y tenemos más información porque tres votos decidieron que las elecciones en Neuaz que se postergaran para el próximo 26 de enero. Esta resolución fue dada a conocer en medio del hermetismo de los magistrados. Hicieron una sesión de pleno de magistrados en la cual conocieron sobre la petición realizada por el partido político Todos en el sentido de ampliar el plazo para poder realizar propaganda electoral en virtud de que ellos consideraban que no se tuvo el mismo tiempo para promocionar su símbolo y sus candidatos y que es